Los cientos de transportistas de carga continúan varados en la frontera San Cristóbal de Santa Ana por el pago de los 18 dólares y fallas del sistema informático de aduanas. Fidel Tolosa con los detalles. Este es el panorama que encontramos esta mañana desde la frontera San Cristóbal hasta la laguna de Atezcatempa, Guatemala. Más de 7 kilómetros de filas de vehículos pesados a los costados estacionados. Decenas de motoristas llevan días intentando cancelar los 18 dólares de cobro por el ingreso o traslado de mercadería. Hubieron orden en el control de tránsito, porque a veces dejan venir de aquí, de allá para acá y ese es el problema, por eso se atrasa. Ya tengo cuatro días de estar aquí, imagínense. Estar ahí parado, aguantando ahí, durmiendo en la calle. Hora de entrada, 21.45. Se supone que esto es para que se agilice más el trámite, pero mira, es de ayer. Pero no solo ese problema enfrentan los transportistas de carga. Hablan que el sistema informático del cobro de los 18 dólares enfrenta deficiencias y el personal no es suficiente. Muy poco personal. No, no hay, no hay. No hay, no hay personal. Es vergonzoso que el personal, mire cómo estamos aquí en Montonado, que parecemos viejas del mercado. Aquí no, hombre, legalmente está malo esto. Nos pusieron los 18 dólares. Se suponía que iban a agilizar los trámites. Entonces ahí está, mire, la pueden entrevistar a ver si le dan una entrevista. De los 18 dólares le están cobrando. Entonces quiere decir que iba a ser un servicio sofisticado. Si usted pregunta, pasamos tres, cuatro horas aquí por pagar los 18 dólares. Intentamos conversar con el administrador de aduanas y fue imposible. Sin embargo, un empleado confirmó lo dicho por los transportistas que reaccionaban molestos. Del sistema de aduanas el problema es el sistema, que es el problema que está pasando. Pero ahora ya está corregido el problema. Hoy se está trabajando normal, lo que pasa es que tiene acúmulo de ayer. Coexport habla de pérdidas de más de 50 millones de dólares solo en las exportaciones. Los transportistas de carga llamaron a las autoridades a superar los inconvenientes y agilizar los trámites, pues algunos productos corren el riesgo de afectarse. Fidel Tolosa para Tele2.